Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo, yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la roba el celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene del viento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene del viento. Gracias por ver el video.